Y en este bloque del programa vamos a hablar sobre fertilización asistida. Estamos en versión vanguardia y por supuesto cada nota que hacemos es con referentes. Traemos la vanguardia, por eso nos trasladamos hasta PROAR, programa de asistencia reproductiva de Rosario. Estuvimos conversando con el director de esta institución, el doctor Carlos Morente, que nos hablaba sobre esto, las últimas técnicas, donación de óvulos, esta posibilidad que tiene hoy el hombre, la mujer, la pareja de ser padres cuando la naturaleza o el organismo tiene alguna disfunción o alguna imposibilidad. Lo escuchamos. El avance más novedoso es el logro de congelar óvulos con eficiencia y con seguridad. Esto ha permitido que, bueno, este adelanto tal vez más reciente en el campo de la medicina reproductiva ha dado entonces cabida a que personas con diferentes situaciones pudieran preservar su capacidad reproductiva. Mujeres pudieran preservar su capacidad reproductiva. Esto primero, claro, el detonante 1 es cuando hay un problema, una enfermedad fundamentalmente oncológica, donde, por sus características, necesita de un tratamiento que va a afectar la función ovaria. Claro. Ese tratamiento, sea radiante, sea por medicación, tiene el riesgo de dejar a la mujer con los ovarios sin función. Bueno, quedaba irremediablemente sin capacidad reproductiva. Gracias a esta nueva metodología esto es preservable, esto es resguardable. Pero claro, ante este hecho concreto que avanza y que se realiza, entonces aparece otro que tal vez es mucho más frecuente, que es esta mujer joven donde no ha encontrado todavía su momento reproductivo y que ve que su edad transcurre, elemento irreversible. O sea, nosotros decimos que después de los 35 años la capacidad reproductiva de la mujer va biológicamente descendiendo y esto es un elemento que existe, que está ahí, que es irreversible. Claro que sí. Por lo tanto, es un hecho que hay que tener en cuenta si es posible antes de su edad. Entonces, bueno, chicas jóvenes, chicas en su plenitud de su actividad profesional y que no encontrarán el momento por distintas razones para lograr su embarazo y vienen a la consulta. Claro, porque hay otra realidad social hoy por hoy. Antes se hablaba de la mujer que se casaba lo más joven posible y que tenía su familia. Hoy por hoy la mujer quiere realizarse en muchos casos profesionalmente, quiere hacer una actividad y luego después decide ser madre, que no es un tema menor. Hay que estar preparado físicamente, socialmente, económicamente. Y que lo ocupa, le quita fuerza, le lleva mucho tiempo. Realmente es algo que desde el afecto surge, pero que bueno, la condiciona en otras áreas profesionales de su vida. Y entonces, primero aparecen y tenemos hoy el alcance de poder evaluar al ovario, tanto en su función reproductiva cotidiana, como en su capacidad futura. O sea, nosotros podemos hoy, por análisis de sangre, poder evaluar si ese ovario tiene lo que le llamamos pull folicular, o sea, una cantidad de folículos normales para la edad y que predicen una buena función reproductiva futura, o que esta aptitud está en riesgo por una cantidad de folículos menor a la esperada para la edad. Entonces, esto es uno. Y dos, otros análisis que valoran la función del ovario así cotidiano, y que también nos van a decir si tanto en la posibilidad de ovular mes a mes, como en la posibilidad de mantener esta función en el tiempo, esta mujer está bien o tiene riesgos. Según eso también el consejo va a sumarse y donde tenemos que evaluar a la mujer, además de su edad, sus condiciones generales, si hay otras patologías u otras situaciones que pudieran ponerle algún riesgo, y además evaluar específicamente su función ovario. Según eso, daremos el consejo médico. Claro, porque es individual totalmente. El consejo médico es, bueno, estás perfecta, espera unos años a ver si tu momento cambia y este deseo reproductivo aparece en forma espontánea y se concreta en forma espontánea. Bueno, mira, cuidado, hay algunos elementos de riesgos y conviene considerar este resguardo reproductivo. Entonces, ¿cómo se hace? El resguardo reproductivo tenemos que estimular sus ovarios, recuperar sus óvulos, y los óvulos que son morfológicamente en su aspecto maduros se congelan. De esta manera se resguarda ese material para cuando ella en el futuro considera que ha llegado el momento de utilizarla. Si esta paciente, esta mujer, en este trayecto adquiere alguna enfermedad y se cura, como cáncer, hablábamos antes con la oncóloga también, ¿puede luego ser mamá normalmente? Sin duda que sí, sin duda que sí, y pasando esta situación de riesgo vital como recién nombrabas, sin duda que aparecen otras necesidades vitales como es la reproductiva y puede atenderla con seguridad y con tranquilidad. Pero aún sin que mediara este hecho tan fuerte y solamente por el transcurso de su edad y sus diferentes situaciones sociales. Ahora, tienen que saberse o tienen que tenerse en cuenta dos cosas. La decisión de guardar óvulos no es suficiente, digo, bueno, guardo uno, guardo dos y es suficiente, no. Debe haber un número mínimo y ese número mínimo hoy se considera entre 15 a 20. ¿Por qué? Porque es una carrera de etapas. Ese óvulo que está congelado, que está guardado, debe descongelarse y recuperarse bien. Una vez recuperado debe inseminarse, debe agregarse un espermatozoide que fertilice, o sea, que evolucione. Debe cumplir las etapas después de cultivo en laboratorio donde desarrolle el embrión, ponerlo en el útero y que implante. Y bueno, son... Pasos. Una carrera de etapas que hay que cumplirlas, siempre hay una disminución en la eficiencia de ninguna manera del 100% y por eso que se requiere un cierto número de óvulos para que el embarazo esté, digamos, sensatamente resguardado. Esto es una realidad y que hoy desde el probar se está evaluando así en forma individual. Me parece tan interesante esto, no hacer la entrevista personal y no decir, bueno, vengo a congelar mis óvulos y no atenderla y ver si todavía puede lograrlo en forma natural. Es también de nota de la seriedad de la institución. Es que sin duda, como cualquier elemento médico, no es un hecho aislado, sino que representa o es parte de un todo que es la persona. Esa persona tiene diferentes situaciones que van a condicionar el elemento en particular. Y siempre hay que tenerlo en cuenta. Muchas veces tenemos chicas jóvenes que vienen con cierta ansiedad casi, casi, casi desesperada porque le han dicho no tener cuidado y después uno haciendo una evaluación adecuada se da cuenta que no, que le puede dar simplemente un consejo tranquilizador y que espere que el tiempo transcurra y las etapas se cumplan. Exactamente. Otras veces, en cambio, no. Encontramos aquella un poquito menos cuidadosa y que al revés, hay que decirle no, conviene que lo tengas en cuenta porque tenés algún riesgo. O sea, creo que el consejo hoy se puede dar, que se puede dar con seriedad, que se puede dar con sensatez y que estamos en condiciones de poder aconsejar a esta mujer joven sobre su futuro reproductivo y sus riesgos. Eso se llama también ética, ¿no? Dentro de una institución y la psicológica, la atención psicológica también tiene mucho que ver con esto, ¿no? Sin duda que sí. Todos los aspectos que tienen que ver, no solo con la reproducción, con la vida de la mujer, tiene un profundo impacto en las áreas psicológicas y psicoafectivas. Muchas veces hablamos que la reproducción es un problema afectivo. O sea, no es una enfermedad en sí, sino un deseo, un deseo de transcurrir, un deseo de brindar amor, un deseo de prolongarnos en alguien y que esto va mucho más allá de lo que es una cuestión de salud, técnicamente hablando, para ser una cuestión de vida profundamente arraigada. Exactamente. Gracias, doctor. Excelente la nota. Gracias. Un placer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!